Hacieron 10 veces las denuncias por violencia de género en la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto lo reveló un informe que dio a conocer la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario. Entre 2017, en agosto, y febrero de 2018, hay 372 quejas. El rector Enrique Graue se comprometió a combatir la violencia de género.